Te presentamos 5 de las mejores películas de Denzel Washington 1992 Malcolm X La América hostil siempre ha preferido a Martin Luther King como la cara amable y amistosa de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos que al radical Malcolm X. Pero a Denzel Washington no le tembló el pulso cuando optó por reivindicar la a veces hostil y siempre controvertida actitud de Malcolm X. Su cara en el póster atrajo al gran público y la humanidad con la que el actor interpreta al activista consigue que compartamos o no su punto de vista, entendamos la desilusión que le motivaba. Hoy Malcolm X engalana la filmografía de Denzel Washington, pero en su momento algunos lo consideraron un disparo en el pie y una contaminación de su imagen entre el espectador medio. 1993 Filadelfia En contra de la impresión generalizada, Tom Hanks no es el protagonista de esta hazaña sobre un enfermo de sida que lleva a juicio al Buffett que le ha despedido. La figura principal es Denzel Washington. Él se embarca en un viaje, aprende una lección y funciona como el ancla que escolta al gran público a través del relato. Empieza limpiándose la mano tras estrecharla al enfermo y acaba abrazándole. El personaje de Hanks es una víctima instrumental. La película y sus chistes sobre homosexuales han envejecido, pero sirve como reliquia de la primera mirada de Hollywood hacia la injusticia contra los enfermos de sida. Washington se resistió a protagonizarla porque no quería ser asociado con una película de este tipo, pero su personaje finalmente entendió que se trataba de un relato sobre la misericordia humana. 1999 Este thriller insinúa que la camaradería transformada en amistad que construyen los protagonistas acabará en romance. Nunca lo sabremos porque otra cosa que él se niega a hacer son secuelas. El éxito de esta película confirmó que Denzel Washington era oficialmente el actor favorito de los blancos. Este estatus no solo resulta rentable, sino que demuestra a los grandes estudios que hay más de una raza posible cuando se busca a un protagonista. 2001 Training Day La segunda estatuilla para Denzel Washington marcó un hito histórico. Fue el segundo protagonista afroamericano en ganarlo tras Sidney Poitier en Los Lirios del Valle en 1963. Después de él, dos afroamericanos más lo han logrado, Jamie Foxx y Forrest Whitaker. En esta cinta, esta policía corrupto que se cree con derecho de llevarse a todo el mundo por delante resulta un villano para la posteridad gracias al magnetismo del actor. Su carisma consigue que por encima de la repugnancia que despierta, el espectador quiera verle en pantalla. El vigor de su discurso genera una culpable sensación de que en el fondo y de forma perversa, tiene bastante razón. Washington le aporta una cualidad tan intangible como innegable, la capacidad para destacar más que ningún otro personaje. 2017 Fences El actor despliega una cualidad casi innata en la mayoría de sus personajes, incluso cuando cometen errores, su intención es positiva. En esta adaptación de una de las obras de teatro más importantes de Estados Unidos, Fences, el protagonista, habla sin parar, cuenta anécdotas para rellenar los silencios, para evitar quedarse a solas consigo mismo. La frustración y decepción llevaron a toda una generación de afroamericanos a desconfiar del sistema, y este patriarca no deja respirar a su familia. Pero a pesar de su actitud déspota, Washington consigue que en todo momento el espectador le comprenda y sienta lástima por él. Esa capacidad es lo que le convierte, más que en una estrella, en un actor visceral. Un actor que cuando aborda a un personaje encerrado en sí mismo, lo interpreta con las entrañas. ¡Gracias!